Ahí primero a ese contexto legal, ese debate judicial. Ahora, detrás de ese debate judicial tenemos que preguntarnos cuáles son las intenciones del arzobispado de querer tener algún tipo de control y dirección de la Universidad Católica. Porque ese litigio podría haber comenzado muchos años atrás. ¿Por qué comienza ahora? ¿Y por qué toma las características que toma? Y eso ya nos lleva al plano de la política. Y lo que está en el fondo de esto no es tanto respetar o no la herencia de Ribagüero, sino poner en juego la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria tenemos que entenderla como, en el caso de la Universidad Católica, como la facultad de una comunión universitaria de autogobernarse. Entonces, todos los miembros de la comunión universitaria eligen a sus autoridades y esa universidad se autogobierna. Y esa es una de las características centrales de su formación académica, humana, de la pluralidad que acoge. ¿Por qué querría ponerse en riesgo esta autonomía? ¿Por qué querría tomarse esta universidad? ¿Y qué intereses están detrás de tomar esta universidad? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Y en ese sentido, la intervención del Vaticano no es otra cosa que el recurso de una de las partes, que es el arzobispado, que de alguna forma echa mano de los recursos más fuertes de los políticos, porque el Vaticano no tiene una incidencia directa en nuestro estatuto. O sea, puede bien decir lo que te está diciendo, y poner en riesgo a lo más el carácter de pontificia de la universidad católica, pero no su autonomía. El Vaticano tiene un correlato político fortísimo, que es el hecho de poder generar algún tipo de fidelidad de quienes sí sienten en el Vaticano una autoridad respetable, una autoridad que hay que obedecer. Y divide los frentes que pueden formarse dentro de la universidad en defensa de su autonomía. Como te mencionaba fuera de la entrevista, hay gente que, incluyéndose en la Iglesia Católica, podría hacerle oposición al arzobispado, pero que ahora, como una directiva del Vaticano, no lo haría con la misma fuerza, con la misma intensidad. Y eso divide un poco los recursos a los cuales puede apelar políticamente la universidad internamente. Un poco por ese lado yo lo veo. Veámoslo así, dentro de la Iglesia hay distintas corrientes, distintas órdenes, en verdad. Y una de esas órdenes es el Lópus Dei. Ahora, todos sabemos que Pauli Cipriani es parte del Lópus Dei, que es una orden respetable dentro de las órdenes que hay dentro de la Iglesia. Y tenemos que preguntarnos qué tipo de cercanía tiene el Lópus Dei con los distintos grupos de conforme a la sociedad. Y lo que podemos encontrar es que, históricamente, el Lópus Dei ha tendido a alinearse a los sectores de mayor poder económico y mayor prestigio social. En el caso del Perú han sido muy cercanos a la olidarquía. Entonces, en ese sentido, podemos plantearnos la hipótesis de que los intereses del Lópus Dei no son intereses totalmente eclesiásticos, sino son parte de un bloque en nuestra sociedad que ve el mundo de cierta manera, que tiene ciertos intereses. Tendríamos que preguntarnos por qué ve como una amenaza a la católica y por qué tendría intenciones de quitarle su autonomía y de dirigirlo. No tanto quizás por el hecho de querer difundir valores cristianos, sino porque esos valores cristianos van de la mano, desde la visión de esta orden religiosa, con el mantenimiento de cierto orden social. Y probablemente, dentro de esta hipótesis, la Universidad Católica comience a mostrarse como una suerte de amenaza a esa orden social. Y no es algo tan tirado a los pelos, porque si nos ponemos a analizar todas las universidades privadas que hay, pensemos cuántas de ellas realmente forman a profesionales con un sentido crítico, que tanto participen en política, que sea por un lado o por el otro, pero que no analicen dos o tres veces las cosas que se les presentan, o sea, que vayan un poco más allá de las ideas comunes. Tomar la Universidad Católica sería acabar con la autonomía universitaria y, por lo tanto, con la facilidad de generar un pensamiento libre y crítico, de calidad, con profesionales de buena performance, que en general pueden resultar incómodos para una élite que busca perpetuarse. Por ahí podríamos sostener una intuición. Gracias. 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 Gracias.